¡Qué bonitos ojos tienes! Hay candor en tu mirada, hay ternura en tu boquita Eres flora en primavera, de campos y praderas Tienes todas las virtudes, eres linda de adevera Mira en reina de las reinas, trigenita de ojos clavos Tamaulipeta, lendella, eres reina de los carros Miren reina de las reinas, oye y cantar un plebeño No puedo olvidar tus ojos con ese color tan bello ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bien te miras, mi reina! ¡Qué tan dichoso es el viento cuando se acerca y se peina! Mira en reina de las reinas, trigenita de ojos clavos Tamaulipeta, eres bella, eres reina de los carros Tamaulipeta, eres bella, eres bella, eres bella, eres bella Tamaulipeta, eres bella, eres bella, eres bella, eres bella, eres bella Tamaulipeta, eres bella, 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 eres bella El capo de Matamoros vivía fuera de la ley en donde lo respetaban de Colombia a Monterrey pero en la villa de Juárez un día tuvo que perder Allá en la prisión de Carri, García Grego se lamenta veinte delitos le imputan, le salió cara la cuenta por culpa de sangre y polvo y balas de metralleta Adiós digo a Matamoros, mi Tamaulipas querido de México me llevaron a los Estados Unidos por delitos federales que en mi vida he cometido Carretera Matamoros de San Fernando a Victoria como han pasado accidentes que se han quedado en la historia como estos dos pescadores que Dios los tenga en la gloria Juan el Tars y Santanía desde Abazo lo venía cumpliendo con su misión la muerte lo sorprendía quedando muy mal heridos los que con ellos venía fueron dos grandes amigos que la fama se ganaron por eso cuando murieron a la iglesia los llevaron dándoles su retirada en el panteón les cantaron era un veintiocho de marzo martes fue por cierto el día el lugar del accidente quedó muerto Santa Nía Juan lo llevan al seguro pero también fallecida Cuco Reyes la balona Juan el Congo y otro hermano no quieren saber ya nada del accidente fatal por esos tragos amargos que tuvieron que pasar cuna de hombres distinguidos jueves ha tenido fama y estos grandes pescadores que a diario se ganan lana le tupe en duro al barril los seis días de la semana adiós adiós mis padres queridos mis hijos y mis hermanos también mi esposa querida que siempre me dio su mano ya nos vamos con Diosito adiós mi mundo tirano no 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 La vida no le interesa, para el toro ha terminado. Su familia no lo busca, sus amigos lo olvidaron. Cuando se pone a cantar, le echa mucho sentimiento. Y en sus canciones le dice, las penas que lleva dentro. ¿Qué ingrata fue la mujer, que no supo valorarlo? Fue traicionado en amores, y por eso anda tomando. Anda suelto un cancionero, y se duerme en la escantina. En un tiempo fue famoso, por favor hágale esquina. Mujer de negros cabellos, eres linda, eres bella. De blancura sin igual, más hermosa que una estrella. Cuando te miro pasar, suspiro con emoción. Y hasta deseo entregarte, en un beso el corazón. Ven cariñito mío, hazme feliz un instante. Estás muy cerca de mí, y no te puedo decir. Que con locura te quiero, que solo soy para ti. En esta dulce canción, yo te declaro mi amor. Espero que corresponda al poeta soñador. Espero que corresponda al poeta soñador. Ven cariñito mío, hazme feliz un instante. Ven cariñito mío, hazme feliz un instante. Mucho mío, hazme feliz un instante. Voy a cantar un corrido para un señor distinguido Una cosa yo les pido, no lo echarán al olvido Porque es un hombre valiente y por muchos conocido Nacido allá por Jaume B, que es tierra de hombres cabales Tuvo experiencias muy recios con toditos los fiscales En la Federal de Hacienda y también los aduanales Él radica en Tamatán, ahí estudió su primaria Como ustedes lo verán, no es persona estrafalaria Y sus hijos lo respetan por convicción voluntaria Fue comandante aduanal, también de municipales Vaya en Rositas, Coahuila, era de los principales Combatiendo el contrabando por los bienes nacionales Al rugir la metralleta, haciendo frente a la muerte Pues esto es cosa cierta, comandante tuvo suerte Fomentaba a su ayudante, platicándole a la gente Aquí termina el corrido, del hombre que fue valiente El venustiano Márquez, que es persona muy prudente Y cuando fue comandante, no dejó asunto pendiente Al ver tus ojos que hechizan, no encuentro paz para mi alma Tus ojos lanzan destellos, me están robando la calma Tus ojos en mi mirar antefrente, lo en mi horario de alegría Este loco corazón ardiente, que siempre a ti te amaría Son tus ojos los que reflejan la claridad de tu alma enamorada Y tu mirar me dice sin palabras, que tú serás mi adorada Son tus ojos los que reflejan la claridad de tu alma enamorada Y tu mirar me dice sin palabras, que tú serás mi adorada Con un beso de amor no mentiría, para darte feliz por entero Si precipita y sin fin yo podría, entregarte mi amor sincero Bendito sea el día y la hora, cuando en el parque te conocí Con esos ojos que me atormentan, les pido no me hagan sufrir Son tus ojos los que reflejan la claridad de tu alma enamorada Y tu mirar me dice sin palabras, que tú serás mi adorada Son tus ojos los que reflejan la claridad de tu alma enamorada Y tu mirar me dice sin palabras, que tú serás mi adorada ¡No me hagan sufrir en escrito! ¡Ay! ¡Ja! 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 ¡Za! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aguien! ¡Eso es para que outras conais, para además, favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya más que puedo hacer si me da de su querer! También se le sube el pecho, el ritmo de mi cantar Con esa linda blanquita, me quisiera yo casar También se le sube el pecho, el ritmo de mi cantar Con esa linda blanquita, me quisiera yo casar Me sudan hasta las manos, y con todo lo demás Como disfruto con ella, cuando me pongo a bailar Esa tan idogadita, que linda es la trigueñita Cuando se le sube en ella toda, se le sube la faldita También se le sube el pecho, el ritmo de mi cantar Con esa linda blanquita, me quisiera yo casar También se le sube el pecho, el ritmo de mi cantar Con esa linda blanquita, me quisiera yo casar Ah, el ritmo de mi cantar Con esa linda blanquita, me quisiera yo casar Con esa linda blanquita ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Eso es la agua! 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 Si tu cariño es de otro, yo ya no podré tenerte ¿Por qué, mujer, por qué acabaste de matarme? De la noche a la mañana ya no girarás ni mirarte Tal vez tú no has comprendido que nací y más te he querido Son cosas que no he entendido, por eso mucho he sufrido Gracias por ver el video Con tristeza y dolor en mi pecho, estos versos hoy vengo a cantarle Recordando a Gustavo y Eduardo, y ni quien pudiera imaginarse Que el destino ya lo había marcado, ese día la vida iba a quitarle En el año del 88, día 7 de julio en la tarde Helicópteros, lanchas y barcos, intentaron la vida salvarle Pero todo el esfuerzo fue en vano, pues ya era demasiado tarde Siempre juntos los dos trabajaron, fueron hermanos inseparables En el mar desde niño crecieron, a pescar les enseñó su padre Ni la muerte pudo separarlos, su amor de hermanos era muy grande Capitán de un barco era Gustavo, de gulchero Eduardo trabajaba Por todos fueron muy conocidos, bros mil tejas de luto se encuentran Con cariño siempre recordamos, a Eduardo y Gustavo de la Lastra En un barco pesquero murieron, los dos al cuarto frío bajaban Un polvo destrozó sus pulmones, ese polvo alterado estaba Lo usaban como en todos los barcos, para que el camarón conservara Cada año con amor sus padres, a la orilla del mar llevan flores Con tristeza le piden al cielo, implorándole en sus oraciones Pa' que Eduardo y Gustavo no mueran, siempre vivan en sus corazones Voy a rendir homenaje a la reina insoberana Esta flor tamaulipeca, que está cubierta de fama Al distinguirse entre todas, como un ángel en la gloria Honra por su distinción, a nuestro ciudad victoria Queremos a Tamaulipeca, es la reina insoberana Linda mujer de mi pueblo, esta bella mexicana Paso a la reina de reinas, la reina de mi nación Por su belleza y talento, y su noble corazón De su gracia y elegancia, Tamaulipas orgulloso Muestra su luz y esplendor, y le comparte su gozo Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación